En Pamplona, un grupo de jóvenes profesionales inventaron unas camillas de aislamiento para pacientes con COVID-19. Esto ya se está implementando en el Hospital de Pamplona y hay pedido para otras regiones del departamento. Dolizio Maraniño, nuestra corresponsal en la ciudad Mitrada, nos amplía la información. Buenas tardes, Doliz. Gracias, compañeros y televidentes. Así es, se sigue en Pamplona generando un aporte científico a la situación de prevención por coronavirus. En esta oportunidad me encuentro en un lugar en donde se están ultimando los detalles de una cápsula de aislamiento que es utilizada para pacientes con problemas respiratorios. Pero vamos a dejarle a ellos, a los que la han creado, que nos cuente en qué consiste este sistema. Bueno, esta cápsula de aislamiento fue creada en China, también fue puesta en marcha en México y actualmente nosotros estamos colocándola en marcha aquí en Colombia, especialmente aquí en la ciudad de Pamplona, para brindar un servicio, un beneficio a nuestro personal médico, para proteger nuestro personal médico de dichos contagios. Esta cápsula es una cápsula que funciona con presión negativa, con flujo laminar interno, que permite que en algún momento no puedan salir ningún fluido de esta, sino sólo ingresar, en este caso, pues aire. Aún así, si se llegase a romper la protección de ella, solamente entraría aire y no saldría ningún fluido de ella. De esta forma podemos garantizar que nuestro personal médico asistencial no se contamine y puedan ser trasladados los pacientes incluso en ambulancia, ya que esta camilla es una camilla de ambulancia, está diseñado para este tipo de traslados. Ingeniero, vamos a contarle a nuestros televidentes cuántos profesionales han trabajado en este diseño y de qué programa de la Universidad de Pamplona. Bueno, el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona, en conjunto con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, en cabeza del doctor Hernando José Mora, se unen o nos unimos para brindar este beneficio a la comunidad, con un aporte muy valioso del ingeniero Luis Ángel Ospina, ingeniero mecatrónico. Ingeniero, es usted muy amable, pues ellos han dicho que en las próximas horas lo van a entregar al Hospital San Juan de Dios de Pamplona para que esté en funcionamiento. Es la información que les compartimos a esta hora para Oriente Noticias, Dolizio Maraniño, estamos informando.